En principio hoy, a nivel nacional, nosotros tenemos una jornada de protesta para visibilizar la situación presupuestaria, que está muy amenazada por parte de este gobierno, lamentablemente, y también hacer un reclamo, como docentes, de un atraso en las actualizaciones de nuestros salarios, ya pasando el 50%, y una sordera del gobierno para hacer una paritaria, un silencio que ya cada vez nos preocupa más. Entonces, en cuanto a lo que nos ocurre acá en Rosario, la semana pasada fue bastante conmocionante, y estuvimos hablando con nuestros dirigentes a nivel nacional, con nuestros paritarios, y también con los docentes de acá de Rosario, y en el día martes, nosotros nos reunimos como comisión directiva, una reunión extraordinaria, virtual, la hicimos por medios digitales, y lo que evaluamos es que, en este contexto de conmoción de la ciudad, donde la inseguridad es un tema que no está resuelto, ni se ve que se resuelva a mediano plazo, plantear las clases del turno noche de manera virtual, una manera de proteger a los docentes, estudiantes, que transitan, y en ese ir y vuelta, pensar también todas las medidas de seguridad que pueda tomar la facultad, para lo que sea presencial. Ese es un poco el panorama, en muy pocas palabras. Ustedes, como estudiantes, ¿qué debatieron? ¿Qué ideas propusieron? Sí, lo cierto es que, actualmente, el presupuesto universitario está congelado desde febrero del año pasado, o sea, sin contemplar los 150% de inflación que hubo en el medio. Esto implica la reducción de becas, de hecho, todavía no se sabe qué va a pasar con las becas Progresar, con las becas Manuel Belgrano, que son becas destinadas al desarrollo, al estudio de carreras, al desarrollo productivo, y todo esto impacta negativamente en la transición que nosotros tenemos como estudiantes, como paso a través de nuestra casa de estudios. Esa es la situación actualmente. Lo cierto es que el lunes hicimos una asamblea con todos los estudiantes del turno noche, para evaluar no solamente la cuestión presupuestaria, que afecta a toda la comunidad universitaria en general, sino puntualmente la cuestión de seguridad, que es un aditivo que se nos suma acá en la ciudad de Rosario a todos los estudiantes universitarios. La UTN, particularmente, tiene cursado hasta las 12 de la noche, entonces sabrán que ya es horario la cuestión de los colectivos, que el transporte se complica muchísimo, sumado a esta cuestión, como digo, de inseguridad que está habiendo, y que, bueno, al igual que los docentes, a través de Factud y Eduardo, han decidido que la mejor solución es que sea cursado virtual, nosotros continuamos en esa línea, por lo menos hasta que pare un poco esta bala de violencia.